La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero Aguilar, ha participado en los actos inaugurales de la reapertura del tramo ferroviario entre Osuna y Pedrera, que desde hace más de dos años se llevaba a cabo a través de autobús tras las lluvias torrenciales y caída de su puente y una larga burocracia para ceder la titularidad de dicho trazado y proceder así a su puesta en uso de nuevo, finalmente, como decíamos, más de dos años y medio después del incidente. La primera edil participaba en este viaje inaugural donde asistían también representantes de las administraciones implicadas en este asunto, como la propia consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo Villalongo, el delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, el presidente de la Diputación de Sevilla, Rodríguez Villalobos y los alcaldes de los municipios de La Campiña afectados, como por ejemplo Osuna, cuya alcaldesa fue la anfitriona del acto al recibir en su localidad a los representantes institucionales. Desde la Junta de Andalucía se destacó que esta puesta en marcha del servicio llegaba en un momento en el que se está empezando a recuperar la normalidad y a los usuarios del transporte público con la mejora de la situación sanitaria. Es un día importante, es un día importante para Marchena y para todos los municipios de La Campiña. Hemos compartido la llegada de ese primer servicio con los alcaldes, con la alcaldesa de Marchena, bueno pues con la tranquilidad de haber hecho todo lo que hemos podido para ponerlo en marcha en un proceso que ha sido complicado, más de lo que pensábamos, más de lo que esperábamos, donde había que cederse la titularidad de esos 9,3 kilómetros que eran de todos nosotros, de los andaluces al Estado, para poder restablecer este servicio. Una vez salvadas todas esas dificultades que han sido jurídicas, porque desde el principio ambas partes, el Estado y la Junta de Andalucía, teníamos claro que teníamos que pensar por el interés general y que nuestra preocupación era restablecer este servicio que se vio interrumpido por las lluvias. Pues hoy, felicitarnos. Además, llega en el mejor momento, llega en un momento de esperanza, donde con esa vacunación tan importante se abre la movilidad, se está recuperando esa normalidad que todos deseamos después de los malos momentos. Luego, es la oportunidad también de recuperar usuarios de nuestro ferrocarril, que se vio reducida también esos usuarios por motivo del COVID, de la pandemia, y también del conjunto del transporte público. No podemos dar un paso atrás. Si queremos sacar coches de nuestras carreteras, la apuesta por el ferrocarril ha de ser determinante. Y hoy ha aprovechado también para tender la mano, para seguir trabajando en esa mejora constante del ferrocarril a su paso por nuestra comunidad autónoma. La alcaldesa de Marchena, por su parte, se mostró agradecida a Renfe por su implicación en la demanda de los pueblos afectados y se felicitó por que el paso del tren en esta zona volviera a la normalidad y por que se vuelva a contar desde ya con más horarios de trenes atendiéndose, se firma, a la demanda vecinal. Son dos años largos, porque han sido dos años y siete meses desde aquellas inundaciones que afectó al tramo Zuna Pedrera, que llevamos los usuarios sufriendo ese transbordo en autobús. Rápidamente la infraestructura y Renfe pusieron a disposición ese plan B de transbordo, pero claro, lógicamente era un perjuicio en el uso normalizado de la infraestructura Renfe. Yo desde el primer momento tengo que agradecer a Francisco porque ha estado siempre al teléfono cuando esta alcaldesa lo ha necesitado, lo cual esa cercanía desde la infraestructura que parece que nos vemos, pues sí que las vemos y son personas y son personas sensibles. También estuvo cuando nuestra vecina demandó el servicio adaptado de vagón y él estuvo también ahí para resolverlo. Por tanto, ya de entrada quiero agradecerte personalmente tu predisposición con los marcheneros y con las marcheneras. Y sobre todo, pues felicitarnos en el día de hoy de que tanto la Administración Central del Ministerio de Fomento como la Administración Autonómica de la Consejería de Fomento hayan limado esa pereza jurídica y burocrática que han demorado esta puesta en marcha tantísimo tiempo, pues que hoy lo podamos celebrar y además, como me comentaba Francisco, pues con una amplitud de frecuencia en nuestros trenes en Marchena, en las paradas que los trenes hacen en Marchena, tanto a la ida como a la vuelta, que es a lo que a los usuarios les interesa y también esa adaptación a los horarios, teniendo en cuenta la demanda que hemos transmitido durante todo este tiempo, que serían los horarios más idóneos para nuestros usuarios. Así que, de antemano y ante todo, muchas gracias a la institución que representa, que es Renfe y a tu persona como responsable. Desde Renfe, con el director de Alta Velocidad al Frente, se destaca la cooperación de los alcaldes de la Campiña y la recuperación de la frecuencia del servicio. Para nosotros es un placer estar hoy aquí, porque efectivamente llevamos mucho tiempo trabajando. Desgraciadamente se produjo ese incidente con la interrupción de la infraestructura, en este caso, que, bueno, de alguna forma tuvimos que adaptar lo que es el servicio ferroviario a esa realidad que nos encontramos de la infraestructura. Yo lo comentaba públicamente y lo digo también ahora, me encontré una cooperación total y absoluta con los alcaldes y alcaldesas afectados, tanto Marchena como Osuna, como Pedrera también, fundamentalmente, porque tuvimos que montar ese plan alternativo a través de autobuses, con los transbordos correspondientes, que de alguna forma minimizaran toda esa afectación que, desgraciadamente, tuvo esa consecuencia del corte ferroviario. La vocación de Renfe, se añade, es adaptarse a lo que demanda la sociedad. Ya se ha anunciado también que en un par de meses se contará con otros dos nuevos trenes en el servicio, llegando así al 100% de lo ofertado antes de la crisis sanitaria y de la caída del puente. Yo creo que, efectivamente, la vocación nuestra es una vocación de transporte público, de servicio, y en este sentido tenemos que adaptarnos a la realidad de lo que los ciudadanos nos demandan. En este sentido, han demandado ese plan alternativo de transporte. Afortunadamente, hoy se termina. A partir de hoy recuperamos frecuencia, es cierto que estamos recuperando frecuencia. La normalidad también de la propia situación que venimos de la pandemia posibilita que, de forma progresiva, vayamos adecuando también la realidad de nuestra propia oferta a ese incremento de demanda y ese incremento de movilidad que ya estamos comprobando. Y en este sentido, le comentaba a la alcaldesa, de que nuestra vocación es adaptarnos siempre a la realidad de lo que demanda la sociedad, en este caso la sociedad marchenera. Y una vez que consolidamos la oferta, que seguramente dentro de un mes, pues también aumentemos un par de trenes más para llegar al 100% de lo que teníamos, que no nos quedemos solo en eso, sino que seamos capaces también de coordinarnos y, de alguna forma, de lo que demanda la sociedad, desde el punto de vista de adecuación de horario, que seamos capaces de plasmarlo en esa oferta de servicios. Yo me comprometo, por supuesto, a eso, a tener esa interlocución directa con el Marchena y las localidades afectadas, a través de su alcaldesa, para que realmente el servicio sea competitivo y el servicio sea lo que realmente demandan los ciudadanos. Un placer estar hoy aquí, después de este fin, periodo que hemos vivido. Es cierto que, bueno, porque alguna fase no bien entendida por los ciudadanos, porque era un poco complicado ver cómo las administraciones, pues bueno, surgían problemas de tipo jurídico, de tipo administrativo, pero yo creo que lo importante es que hoy estemos aquí, el tráfico ferroviario se ha restituido, hemos recuperado esa frecuencia de servicio, la vocación y nuestra, digamos, visión es seguir aumentando la frecuencia, seguir mejorando la prestación del servicio y, desde luego, siempre de la mano de la sociedad, que es la que realmente, digamos, es nuestro leitmotiv a la hora de la prestación del servicio. Muchísimas gracias, alcaldesa. Sobre el tan ansiado servicio de cercanías para nuestra zona, desde Renfe se asegura que debe ser el ministerio el que la autorice, pero se afirma que técnicamente sería posible. Yo lo he hablado también muchas veces con los alcaldes y alcaldesas de la zona, entre ellas, lógicamente, la alcaldesa de Marchena. Nosotros somos un operador, un operador de transporte ferroviario y operamos en función de las propias infraestructuras que tenemos. La cuestión de determinar si un servicio público es de cercanías o de media distancia, la competencia la tiene el ministerio, la administración del Estado, en este caso, que articula un contrato de obligación de servicio público por el cual, digamos, determina, identifica ese tipo de servicio. Otra cuestión es que nosotros, como operador, entendemos que técnicamente es posible posibilitar un servicio de cercanías, pero obviamente pasa por esa, digamos, competencia que tiene la administración central para determinar que este servicio considerarlo, digamos, como cercanías.